Tenemos, bueno, como casi todos los inviernos, algunos más, otros menos, pero es la época del año en que pueden aparecer los brotes de triquinosis, o que generalmente aparecen, porque es la época de las facturas caseras, o embutidos, o chacinados, como le querramos llamar, pero es la época de la faena y la elaboración casera, entonces es cuando aparecen. Especialmente en este caso, ¿en qué producto se ha detectado? Fue de los casos de Mar del Plata, fue un caso de un cabalí, un animal cazado, que consumieron sin analizar las carnes, y bueno, parte de los comensales tuvieron unos días después la sintomatología y fueron al hospital. Después hemos tenido casos en otras localidades también, a raíz de animales domésticos, también de crías a campo, con faenas caseras, en que no se hicieron los análisis por digestión artificial, que es la técnica por la cual se encuentran las carnes, el parásito, y bueno, elaboraron, consumieron y empezaron con sintomatología. ¿Qué es lo que produce la triquinosis, no? Esto en el ser humano. Es un parásito que se aloja en los músculos, tanto de los seres humanos como de otros animales, y la única forma de contagiarse es por el consumo de esas carnes, de esos músculos. Por eso es que en los cerdos principalmente, pero también en otros animales silvestres que se los ha encontrado, se debe hacer la digestión artificial, la técnica esta de diagnóstico, para saber si las carnes están infectadas o no, previos al consumo. Se ha encontrado, por ejemplo, en pumas, en armadillos, en jabalí, entonces no hay que confiarse de que es un animal silvestre. Siempre antes de la elaboración de los chacinados, debe hacerse el análisis que se hace en las bromatologías de los municipios, las mayorías tienen disponible la técnica, y también hay veterinarias particulares que lo hacen. Es una técnica rápida, en el día está el diagnóstico, cuando mucho al día siguiente, y bueno, después que se faena se lleva a analizar, y cuando está ese diagnóstico, si es negativo, se puede consumir tranquilamente. Si llega a dar positivo, hay que destruir esas carnes, no son aptas para el consumo. ¿Y qué síntomas le produce al ser humano? El ser humano puede tener desde un síndrome gripal leve, que pasa casi desapercibido, hasta síntomas mucho más complicados a nivel gastrointestinal, edema de párpados es muy típico de esta enfermedad, e incluso patologías cardíacas, porque como se aloja también el músculo cardíaco, si son personas con alguna enfermedad previa, o que han consumido gran cantidad de carne con estas larvas, puede llegar a coccionar incluso la muerte. No es lo más común, pero puede pasar. ¿Cuáles son las recomendaciones? Es no consumir carnes sin el análisis, carnes principalmente de cerdo, pero de otros animales silvestres, como te decía también, siempre llevar a ser digestión artificial antes de la elaboración, y tener en cuenta que todo lo que es faena domiciliaria, si bien no está prohibido ni mucho menos, y se puede consumir a nivel familiar, no se puede comercializar. O sea, ya la comercialización de esos productos es algo que está por fuera de la ley, justamente porque carece de todos los controles sanitarios que tenemos en los frigoríficos, de donde salen las carnes, y que a su vez esos animales vienen de criaderos con buenas prácticas de cría para evitar no solo estas, sino otras enfermedades. Y lo principal también es cocinar bien las carnes. Pero esto en general, para muchas otras enfermedades también, lo único que mata la larva de triquina es la cocción completa a más de 70, 80 grados de la carne. Bien, eso le iba a preguntar. Si hay un alimento que está cocinado, ¿se elimina lo que es la triquinosis? Si está bien cocido, el calor mata el parásito, pero tiene que estar muy bien cocido. Si queda esa carne rojita, jugosa en el centro, ahí sobrevive.